¡Saludos! Pues ya tenemos el próximo móvil para analizar, vamos a ver cuál es. Y no olvidéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, de acuerdo. También, como siempre, os voy a dejar un post en la zona de comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues vamos a hacer unos cortecitos por aquí. Y señoras y señores, con todos ustedes, el Redmi Note 8. Como podemos ver aquí, pues no nos pone ninguna especificación como hacían normalmente antes en las cajas. Se ve que al ser esto Redmi, pues puede que varía un poco y vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Pues vamos a abrir la caja. Y aquí, como siempre, pues tenemos el terminal y vamos a ver qué tenemos en esta cajita, que me imagino que será lo de siempre. Tenemos el pinchito. Tenemos instrucciones. Y como siempre, pues tenemos una funda de plástico. Luego veremos qué tal es. Aquí tiene la forma de las cámaras y del sensor de huellas. Pues aquí tenemos el terminal. Ahora lo veremos. Pero vamos a ver primero qué nos encontramos por aquí. Y tenemos el cargador. Me imagino que será el típico de siempre. El de 5... El de 5 vatios. Vamos a ver si tenemos aquí algún sitio por donde nos lo ponga. Sí, por aquí. Como siempre. Y tenemos 5 vatios a 2 amperios, como es normal. Como vemos aquí, tenemos USB tipo C, como era de esperar. Pues ahora vamos a sacar de su bolsita el terminal. Muy delgado. Vemos aquí que tenemos una microSD y podemos poner 2 nano SIM. Tenemos aquí algunas características, como que tiene una cámara de 48 megapíxeles. Tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas. Tecnología IPS. Una batería de 4.000 miliamperios. Y tenemos el procesador Snapdragon 665 con 4 gigas de RAM. Este modelo es de 64 gigas de almacenamiento. Pues ahora vamos a hacer lo que más nos gusta, que es quitar las laminitas. Ha sonado muy bien. Y vamos a ver la otra. Muy bien. Una fuera. Y esta también la vamos a quitar por aquí. Como vemos, es muy bonito. Color azulado, muy bonito. Tenemos las 4 cámaras. 3 es el juego normal que suele utilizar Xiaomi en estos smartphones. 48, 16 y 13 para... Uno es para gran angular. Otro es para el efecto bokeh. Y otro es para hacer un mejor zoom. Aquí tenemos lo que es el sensor de huellas. Lo tenemos aquí. Y tenemos pues la pantalla de 6,3 pulgadas. Y aquí vemos que tenemos el logo de Redmi. Tenemos USB-C. Tenemos jack de auriculares. Tenemos aquí para el altavoz. No sé si será estéreo. Tenemos los botones de encendido y apagado. Los botones de volumen. Y es prácticamente como en la gran mayoría de los Redmi o Xiaomi. Aquí tenemos lo que es el portatarjetas. Muy bien. Pues lo voy a encender. Voy a encenderlo. Pulsamos aquí. Y de mientras voy a ponerle lo que es la funda. Y vamos a ver qué tal le ajusta. Ojo. Como veis en esta sí que lleva una tapa. No como en aquel que me dijisteis que sí que la lleva y no era realmente una tapa. Pero esto es más un engorro que un beneficio. Porque muchas veces para conectarla pues es un auténtico fastidio. Entonces estoy pensando de cortarla. Algo que me gusta de la funda es que tiene bastante rebaba en comparación de las demás. Y otra cosa que estoy viendo que me gusta es que los marcos. Sobre todo el de debajo es muy pequeñito en comparación de otros modelos. Como podéis ver aquí. Tienes el logo de Redmi. Y los laterales también son muy estrechos. Es muy cómodo en mano. Vamos a pasar a configurarlo y a ver qué tal funciona este smartphone. Como no podía ser de otra forma pues puede encontrar redes wifi 5G. Que nos ayudará a poder utilizar canales de wifi que estén menos saturados. Y así aprovechar mejor lo que es la señal. Y como veis aquí tenemos pues un Redmi Note 7. El modelo del año pasado. Y tenemos aquí el Redmi Note 8. Vamos a verlos. Y casi diría yo que es más estrecho. Es un poco más corto y estrecho. El Redmi Note 8 que el Redmi Note 7. Como los podéis ver aquí tenemos la pantalla encendida. Y podemos ver que el tamaño es prácticamente el mismo. Así que el trabajo que hemos conseguido con el Redmi Note 8. Es que ha mejorado un poco más lo que es el tamaño y el ratio de pantalla. Aquí tenemos uno y tenemos otro. También tenemos la gran diferencia de lo que es la trasera con las cuatro cámaras en vez de las dos. En cambio el diseño es bastante diferente. Es bastante similar. También ha cambiado lo que es los sensores de huella. Este es más grande y este es un poco más pequeño. Probaremos a ver qué tal. De todas formas veo que el círculo es prácticamente igual en este que en este. Muy bien ya está configurado. Me imagino que tendremos algunas aplicaciones tipo Bloodware. Vamos a verlo. Y tenemos pues aquí Aliexpress. Tenemos Netflix. Tenemos VPS y Facebook. No deberían de estar pero ya sabéis que se pueden quitar. Al igual que algunos juegos que también tenemos por aquí. Que voy a quitarlos directamente. Vamos a saber un poco más el teléfono. Y tenemos el Redmi Note 8 con el parche de seguridad de esta fecha. Tenemos MIUI 10.32. De aquí muy poco va a salir ya también lo que es MIUI 11. Vamos a estar atentos y atentos a lo que nos llevará de nuevo. Tenemos un procesador Cortex a 2.1 GHz. Tenemos 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. De los que nos quedan 49,18. La verdad que MIUI consume bastante. Algo que me gusta de los Xiaomi es que podemos poner el modo oscuro. Que nos convierte la interfaz en una interfaz oscura. Que para mi gusto es más bonita y más cómoda de consultar. Esto es una pantalla IPS. Seguramente pues se vea un poco de luz por la noche. Pero vamos a ver que tal se comporta y os lo iré comentando. Muy bien. Pues vamos a probarlo durante unos 10 días aproximadamente. 10-15 días. Y os voy a comentar las conclusiones sobre este teléfono. Bueno, algo que estoy viendo que no me gusta es que tenemos aquí que sobresale la cámara de lo que es la rebaba esta. Algo que no me gusta mucho, pero bueno. También voy a intentar compararlo con el modelo Pro. Voy a ver si lo consigo. Y como hice con los Redmi 7 y Redmi Note 7, pues intentar compararlos. Lo voy a intentar, no prometo nada. Pero es mi propósito. Y también, por supuesto, el Redmi Note 8 Pro lo vamos a probar en el canal. Como sabéis, en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar. Y también tenéis en la zona de comunidad un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. Y os lo contestaré en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Pues como siempre, si te ha gustado no olvides darle me gusta. Compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y cuando te suscribas no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. ¿De acuerdo? Un saludo.